Bueno, hoy seguimos con conciertos en Las Vistillas. Tú ya estabas bailando. Hombre, es una de mis canciones favoritas y de mis grupos madrileños, que son casi todos madrileños. ¿Sabes quiénes son? ¿Sí? ¿No? ¿A quién le toca? Nancy Rubias, con María Vaqueriza, entre otros. Está la Juanpe, la Favour. Bueno, hay un montón. Marta. ¿La quién? La Favour, Juanpe. Todas están ahí. Vamos con ellos. Y yo, quien creo que está con ellos es Eris. A las once y media esta noche, Las Vistillas. Sí, es esta noche a las once y media. Ahí está, Eris. ¡Ay, qué mono! ¿Se ha puesto la peluca también? Claro que me he puesto una peluca y encima soy una más, una Nancy Rubia, Mario. Una Nancy Rubia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues yo estoy bien, pero yo quiero saber cómo estáis vosotros y vosotras para esta noche, para las once y media. Pues estamos muy nerviosos, porque para las Nancy Rubias significa mucho actuar en unas fiestas tan importantes, como son las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. No eres nadie si no formas parte de estas verbenas tan maravillosas, porque representa lo que es el espíritu madrileño. Y es maravilloso. Que encima, que yo os veo muy chulapos y muy chulapas. Aquí estamos, sí, claro, para ofrecérselo a todos los madrileños. Eso. Y claro, y eso implica también cantar con un poquito más de estilo de chulapa. De pichi, un poco de pichi, con un poquito más de chulería. Creo que el espíritu chulesco de chulapo y chulapa lo llevas en la sangre, pero sí es cierto que también se acentúa y se acentúa cuando tienes la suerte de pasear por todas estas fiestas, por la verbena, comiéndolas entre sijas, no se dice así, ¿no? Entre sijas, gallinejas, qué rico. Y viendo sobre todo que Madrid es la ciudad más perfecta del mundo. Somos muy afortunados, de verdad, de tener unas verbenas tan así. Toda España está muy bien, pero somos madrileños, algunos adoptados, otros de naturaleza. Y no eres nadie si no tienes un madrileño en tu vida. Y por aquí, rápidamente, ¿qué es lo que va a poder escuchar la gente esta noche a las 11 y media en el Jardín de las Vistillas sobre este escenario? Bueno, pues un repertorio en el que, porque ahora nosotros somos orquesta Nancy, y hacemos un repertorio de nuestras versiones favoritas de todos los grupos y cantantes, artistas que admiramos. Y creo que va a ser un recorrido, ¿no? Bastante divertido. Va a ser un concierto para todo el público, porque Madrid es plural, Madrid es una ciudad que acoge a todo el mundo. Nadie te pregunta de dónde vienes y de dónde vas, y nosotros somos, pues para todo el público. Venimos para entretener y para divertirnos y para divertirse. Yo puedo ser una más de las Nancy's rubias. Yo te digo una cosa, te digo una cosa, tú podrías ser Nancy's rubia. Y Rafael Acarra. Y Rafael Acarra también. Pues vamos a despedirnos así y no sé si cantar Pepe Peluquitas o... No, no, vamos a cantar. Pichi, es el chulo que castiga. Del Madrid a la Arganzuela. Y esta noche nos vemos a las Vistillas, que es lo fetén, fetén. Pichi, qué bien te queda, nene. Nancy's rubias esta noche en las Vistillas. Y estas fiestas y más...